Hola, ¿qué tal? Permítame una reflexión a muy pocos días del inicio de esa macrocausa, del macrojuicio, por lo que hemos dado en llamar desde hace ya meses, más de un año, la causa, el caso del Prusés. Naturalmente, quienes se van a jugar el todo o el nada en esta vista oral, sin duda, son los imputados, las personas que están acusadas por la acusación particular y por el Ministerio Fiscal, por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ellos son los que se están jugando, los que tienen ante sí el verdadero reto, pero no solamente ellos. En mi opinión, hay un cierto sector relevante de la judicatura española que también se está jugando mucho, muchísimo, sobre todo en términos reputacionales y de prestigio a nivel europeo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas voces de prestigiosos juristas, magistrados, algunos de altísimos tribunales, exfiscales, fiscales en ejercicio, que están poniendo en cuestión ese posicionamiento del argumento técnico-jurídico que de una forma taxativa y muy dura y contundente la Sala del Tribunal Supremo ha venido imponiendo a lo largo de estos meses de instrucción judicial. Hay quien está cuestionando efectivamente la rebelión, la sedición y la malversación. Incluso hay quien está cuestionando la desobediencia. En todo caso, no solamente son voces desde España, también son voces desde el extranjero. Y cuando les hablo de que creo que también hay un cierto resquemor, una cierta preocupación en según qué círculos de la Judicatura, es porque a los imputados les vamos a escuchar, les vamos a ver, vamos a conocer de viva voce cómo se expresan y qué justificaciones dan respecto a todo aquello de lo que están siendo acusados. Sabremos si Jordi Sánchez y Jordi Cuchar animaron a hordas de ciudadanos a ocupar el Departamento de Economía, que estaba siendo objeto de un registro el pasado 20 de septiembre del año 2017, recordarán, o si por el contrario, cuando subieron a los coches de la Guardia Civil, lo que trataron es de disuadir a la marabunta de personas y dejar a los miembros de la Comisión Judicial, Policía Judicial, Secretaría Judicial, que llevaran a cabo su trabajo. Les vamos a escuchar. Yo tengo la sensación de que esas explicaciones pueden escocer a más de una toga. Lo veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!